Wow, me gusta el show de la Pantera Rosa en RTS, la Pantera Rosa está montando un caballo y luego el inspector en la banda hippie jala un hombre manejo una moto, y en mente sana la Pantera Rosa está luchando karate y se ve musculoso que se metió la Pantera Rosa.